Chiquitines Quas chiquisín, chiquiséis chiquitines Si es chiqui o chiqui no hay chiquitines Diez chiquitines son Párense señores que los vamos a deleitar Con los juegos de la infancia podemos todos bailar Chiqui, dos chiquisín, tres chiquitines Quas chiquisín, chiquiséis chiquitines Si es chiqui o chiqui no hay chiquitines Diez chiquitines son Diez chiquitines son Son, 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 chiquitines son Son, 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 chiquitines son Son, 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 chiquitines son Son, 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 chiquitines son Son, 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 chiquitines son ¡Gracias! ¡Gracias!